¿Qué es lo que ha dicho el gobierno? Como todo es relativo, ¿verdad? Tendrá su tiempo y seguirá evaluándose porque nadie más interesado que este gobierno en seguir haciendo que el país crezca. Si algo ha tenido dificultades Uruguay a lo largo de su historia es para crecer. Hoy, con los dos gobiernos del Frente Amplio, el país crece. Por tanto, todo lo que sea posible avanzar en ese sentido se va a hacer, pero ha habido desde siempre el compromiso de un crecimiento con sustentabilidad. Y estos temas tienen parámetros que hay que garantizar, como son los de la protección del ambiente y para que estas cosas ocurran con la seguridad del conjunto de la ciudadanía, hay que darle tiempo a todos los técnicos y a todos los procedimientos a que estas cosas estén sistemáticamente y adecuadamente evaluadas.